¿Cómo ponerse un turbante a lo belguino? Haces un triángulo y te lo pones así, en el centro. Te tiene que llegar a la nariz, más o menos. Y ahora coges una esquina, la dobla a 90 grados, así. Te la pasas por detrás de la cabeza, le das la vuelta por delante, que lo que quede bonito, y lo enganchas en la misma esquina. Ahora con la otra esquina, haces lo mismo. 90 grados, la vuelta por delante, lo bonito, lo enganchas. Y ahora sacas esta solapa, arriba. Y ahora sacas esta solapa, y ahora sacas esta solapa. Y ahora sacas esta solapa, y ahora sacas esta solapa. ¡Hasta la falta!